¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arrequina Lunática! Hoy estamos aquí de nuevo en Marahitogami Romance y vamos a continuar la historia de Takami. Bueno, tengo que decir que no voy a ver más vídeos hoy, desgraciadamente, principalmente porque es que... Creerme, estoy muy cansada. Estoy muy cansada y si me pongo a hacer muchos más vídeos hoy, me van a salir mal, así que prefiero hacer este y ya. Bueno, hoy vamos a hacer los episodios 8 y 9. Vamos a ver qué ocurre. Y tengo muchas ganas porque la verdad es que ayer quedó bastante interesante. Antes de nada, bueno, os recuerdo que la traducción es lo que es. O sea, tampoco os esperéis mucho, ¿eh? O sea... Este juego personalmente le he visto bastantes errores de traducción, pero bastantes, ¿eh? Mira que de normal tienen errores, se emocionan ahí, ¿verdad? Pero es que este tiene tela, ¿eh? Telita. O sea, por eso os repito, si me veis que estoy leyendo algo y me quedo en plan de, ¿eh? Es porque ni yo he entendido lo que he leído. O sea, hay veces que me trabaré un poquito porque estaré pensando ahí rápidamente cómo arreglar esa frase mal hecha. Y os aviso ya con antelación. Bueno, como siempre, muchas gracias por el apoyo que le dais al canal y en particular a este juego. De verdad, muchísimas gracias. Pero de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, lo dicho, vamos a hacer esos episodios 8 y 9. Y a ver qué ocurre. Episodio número 8. Esto no luce bien. La expresión de Takami se volvió severa. Miré hacia el edificio donde el florero se cayó y vi una figura allí. ¿Alguien lo hizo a propósito? ¿Pero por qué? Mi corazón se aceleró y respiré profundamente en varias ocasiones para tranquilizarme. Como sea, vamos a casa. Guiada por Takami, traté de levantarme y me di cuenta de que mis piernas temblaban bruscamente. Creé, creo que me asusté demasiado. Estás caminando como una tortuga. Cállate. No lo abodrede. Súbete a mi espalda. Me molesté por ser molestada y Takami se sentó en sus rodillas. ¿Qué? Te cargaré en mi espalda. Nos llevará todo el día si caminas así. Decidí obedecerlo. Qué remedio. Eh, estamos demasiado. Estaba muy rígida. Él me dijo que me recargara en su espalda. E hice lo que me dijo. Su espalda es tan grande. Creía que él era delgado, pero su espalda era lo bastante sólida y con músculos. Me di cuenta que él es, de hecho, un dios masculino. Él olía tan puro como una flor de loto. Este es el olor de Takami. Me tranquilicé y cerré mis ojos con mi rostro en su espalda. Y se quedó frita, seguro. Oh cielos. Ella necesita muchos cuidados, pero eso la hace linda. Aquí hay tema, pero vamos. Están los dos pillados. Es que están ya pillados. Es que lo sabemos. Levántate. Hoy tienes una cita con Hikaru. Ah, ¿desde mañana? Me levanté con su voz. Y descubrí que estaba en mi cama y en pijama. Ostras, ¿te ha cambiado? ¿Qué? Yo me cambié. No. Oye, Takami, yo. Sí, yo removí tu maquillaje y te cambié con mi poder divino. Aprecia eso. Ah, poder divino. Ah, poder divino. ¿Qué pasa? Él tomó mi mano, caminamos por el parque de diversiones y me dio sed. ¿A cuál quieres subirte, Lunática? El que sea está bien conmigo. Me es que me gustan todos. Sobre todo los que son así en plan montaña rusa y todo eso, me encantan. Oh, no me gustan mucho los juegos emocionantes. Ouch, entonces ¿para qué vas a un parque de atracciones? ¿Qué tal este? Él señaló la caída libre y tragué de forma sonora. Oh, fielos. Ese, ¿podré subirme a ese? Entre paréntesis, os voy a contar algo que os va a divertir mucho, ¿vale? Una vez fuimos con el colegio, el grupo de amigos, a un parque que hay aquí en Valencia, Terra Mítica. Bueno, por ahí está. Eso que dicen ahí caída libre, que le llaman, en el de allí se llama Befenis. Bueno, nos subimos todos después de haber comido como tres veces seguidas. Fue buenísimo. No echamos la pota porque no, pero fue buenísimo. Oh, fielos. ¿Ese? ¿Podré subirme a ese? Bueno, ese es demasiado escabroso para mí. Entonces, ¿qué tal ese? Hikaru miró a la montaña rusa con sus ojos brillantes y yo me congelé de nuevo, lo dicho, para que vas a un parque de atracciones. Bueno, ese también es muy escabroso. Ya veo. Me gustan demasiado los juegos emocionantes. Hikaru parecía estar triste y me lamenté. Lo siento. ¿Quieres que te espere aquí abajo? Mala idea. Pensé que era una buena idea, pero él me sonrió amargamente. Quiero subir contigo porque vinimos juntos. Lo siento. No debía haber dicho que cualquiera estaba bien por mí. Lo he desalentado. Me arrepentí por lo que dije y Hikaru se detuvo repentinamente. Ah, ¿te gustaría un helado? Él señaló al carrito de helados. ¿Pero qué co... ¿Qué haces tía ahí? Sí, fresa, níspero, a kebi. Tenemos toda clase de sabores. Se ven bastante maníacos. ¿Maníacos? A ver, esto vendría a ser, o por lo menos pienso yo, se ven bastante deliciosos. ¿Cuál te gustaría lunática? ¿Estabas demasiado pasmada como para hablar? ¡Ame! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Vamos a cambiar el tema. Hay muchos sabores que no he probado antes. Yo tampoco. Soy bueno reuniendo sabores únicos. Ame sonrió felizmente. No era mi intención alabarlo. Yo recomiendo este. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? No entendí sus intenciones y me quedé en silencio. Entonces Ame extendió un menú. ¿Sabor a pe... ¿Pescado? Recordé a Takami enfadado y sonreí. Ese ensayo fue un desastre, pero divertido. ¿Lunática? ¡Oh, soy... Fue muy grosera! Sacudí mi cabeza para alejar a Takami de mi mente. Elegimos los sabores fresa y uva y nos alejamos del carrito. ¿Qué es esto? Siento como si alguien me observara. Me di la vuelta y ante mí había un horrible disfraz de cactus. No tengo conocidos que usen botargas. ¿Será Takami? Le pregunté en mi mente, pero no tuve respuesta. Él se acercaba a nosotros de forma extraña y sujeté la mano de Hikaru fuertemente. ¿Qué sucede? Nada. Diciendo eso recordé el florero de ayer y... Temblé. No, no puede ser. Lunática luz es pálida. Dime la verdad. A decir verdad, hay una persona extraña que me ha estado mirando y ayer por poco fui atacada. Le conté sobre el florero y su expresión. Se puso seria. Caminemos pretendiendo que no sabemos nada, ¿vale? Descubriré de quién se trata y lo enviaré a la policía por ti. Eso suena... peligroso. ¿Le estará bien? Los pasos detrás de nosotros sonaban más y más cerca. Continuamos caminando sin mirar atrás. Llegamos a un lugar tranquilo y Hikaru se dio la vuelta. ¿Por qué nos sigues? ¿Qué? ¿Una mujer? No era una persona disfrazada, sino una pálida mujer. ¿Por qué Hikaru no se preocupa por mí? ¿Ella es una acosadora? Ella lucía extraña y murmuraba algo y yo traqué saliva. ¿Hikaru? Al parecer me has estado siguiendo por un tiempo, pero no estoy interesado para nada en ti porque ella es la única persona que amo en este mundo. ¡Oh, mi Dios! Eso no acelera su pasión. Fui rodeada por un miedo desconocido. Su vacía mirada y resentida me capturó. Por tu culpa. Hikaru, no se preocupa por mí si tan solo desaparecieras. ¿Ven? Justo como pensé. A ver, ¿podemos correr? Que siendo que está el otro allí, pues no hacía falta, ¿no? O sea, se supone que te tendría que proteger, vamos, digo yo. Podemos decirle que no estás involucrada, no sé en qué estamos involucrados, pero, bueno, vale. y podríamos tratar de tranquilizarla, bueno, en ese estado dudo que se tranquilice, pero aún así... este, tranquilízate, por favor. ¿Cómo podría tranquilizarme? Te mataré, te mataré, perro. No, no puedo hablarle. Estaba asustadamente a correr con mis temblorosas piernas. La mujer me perseguía con sus ruidosos tacones. Estoy asustada. Alguien, ayúdame. Quería gritar, pero perdí la voz y solo seguí corriendo desesperadamente. Me di la vuelta y la vi con un cuchillo. Debo ir a un sitio con gente. Estás en un puñetero parque de atracciones. Tiene que haber gente por todas partes, a no ser que ese parque de atracciones sea basura. Es que vamos, es que... Ay, que no está en un descampado, que está en un parque de atracciones, por favor. Al Macántaro, en cualquier, en cualquier atracción hay gente. Estoy segura que pueda encontrar un lugar fácilmente. Es un parque de diversiones, pero por el camino en el que iba corriendo se redujo. hasta un callejón sin salida. ¡Oh, no! Te... tengo. Continuará. Bueno, esto queda interesante, no porque continuamos. Episodio número 9. Te tengo. Una mujer con un cuchillo estaba frente a mí. Un callejón sin salida estaba detrás de mí. Esto es lo que conocemos como estar entre la espada y la pared. Ante la desesperada situación, sude frío. No, hombre, mujer, aquí no tienes que sudar frío. Tienes que mantener la cabeza fría. La mujer gradualmente se acercó a mí. Vale. Eh... ¿No podemos desarmarla? Hombre, realmente, si eso fuera la vida real, en mi caso, yo intentaría desarmarla, vamos. Pero aquí, a ver, mirar la arma. Eh, pero es que solo mirando la arma no vas a hacer nada. Llamar a Takami. Eh... Puede ser. Cerrar fuertemente los ojos. Esta última nunca, nunca, nunca le des la espalda ni cierres los ojos. No a un enemigo y mucho menos a un atacante. O sea, no. Así que, bueno, esto es un juego, aunque fuera en la vida real sería muy diferente, pero como es un juego, vamos a llamar a Takami que se supone que es un dios y que se le ocurre un poquito. ¿Qué? Ayuda, Takami. Involuntariamente llamé a Takami. Esto es exactamente a lo que llaman dirigirse a Dios cuando se está en problemas. Me reí de mí misma por decir esa frase en esta situación. Debí haberle comprado ese helado sabor a pescado. Bueno, bueno, todavía es muy temprano para arrepentirse. Esa fue la voz que más quería escuchar en este momento. La figura de alguien con una gran espada apareció enfrente de mí con un fuerte viento. Takami y el traje extraño. Su nombre es Yui. Él se encargará de ella, así que vayámonos ahora. Fui jalada de la mano y sujetada por los brazos de Takami. El suelo se estaba alejando. Me pone un rabillo del ojo al disfraz de Cactus agarrando habilidosamente a la mujer. ¡Buen trabajo, Cactus! Digo, Yui. El sobe aroma a flor de loto demostró que Takami estaba a mi lado. Cerré mis ojos sintiéndome aliviada. ¡Ah, que se vuelve a quedar frita! Hemos llegado. Ah, mira, esta vez no. ¡Bueh! Al decirme eso, abrí los ojos y vi un sitio completamente desconocido. ¿Dónde estamos? Takamagajara, el lugar donde los dioses viven. las flores de cerezos y ciruelas estaban completamente floreadas, aunque no era temporada. El lugar era tan colorizo y muy espacioso. Dulces aromas llegaban cada vez que el refrescante viento soplaba. ¿Qué es eso? Escuché un sonido como el ritmo de un festival. Vi los edificios y los puentes rojos a la distancia, como en la era Heian. Bueno, no me quiero quedar aquí por siempre, pero es un buen lugar para esta estadía corta. Él podría estar preocupándose por mí. estando feliz le agradecí a Takami. Tuve que venir aquí para hacer unos mandados, así que es innecesario agradecerme. Pero no muchos seres humanos tienen la oportunidad de ver este lugar, así que graba esto en tu memoria. Habiendo dicho eso, Takami se alejó caminando vigorosamente. Me di presa para seguirlo. tengo que hacer unos mandados, tú camina por los alrededores hasta que regrese. Diciendo eso, Takami se detuvo en una de las enormes residencias y se fue. Sintiéndome aburrida, miré alrededor. Había una clase de mercado abierto y había mucha gente. Parecía una historia de drama de televisión. En otras palabras, era igual a uno como el nuestro. Ellos intercambiaban algo por algo y ellos lo repetían. Los bienes vendidos son un poco diferentes a los nuestros, pero es animado y se ve divertido. Caminé por los alrededores mirando los artículos de los puestos de la calle. Quiero comprar algo para Takami como una muestra de mi gratitud. Pensando en ello, a ver, ¿a uno le gustaba lo dulce? Pues alá. Takami ama la comida. Pensando en ello, fui a la tienda de dulces buscando por algo rico. La tienda olía por completo sésamo y a dulce mal. ¡Hola! ¡Oh, cielos! ¡Un ser humano! ¿Qué le gustaría? Algo popular entre los dioses. Señalé a los coloridos pasteles dango y el dueño sonrió amigable. ¡Ya veo! Elegiré algo especial. Estaba a punto de pagar cuando anoté algo. No tengo el dinero que se utiliza en este mundo. Las placas de madera mostraban los precios en una moneda que nunca había visto antes. Esto es muy malo. Tengo que volver a la residencia donde está Takami. Le agradeí y me disculpé con el vendedor y salí de la tierra, de la tienda. ¡Uy, qué mal! Vale, mira que hay fallos de traducción porque hay fallos pero para rabiar. pero bueno yo normalmente se habla en inglés os lo traduzco pero es que esto esto no lo traduzco o sea algún kanji reconozco pero poco más o sea no y será algo importante ya verás aunque él me distrajo nunca pensé que estaría en tantos problemas por un simple humano estando aquí llegué a la habitación más lejana suspiré y abrí las puertas deslizables había un hombre sentado con indignación y amarrado ¿cómo te sientes? ¿no estás en el lugar al que querías venir? Terrible odio a los dioses después de todo Hikaru belicoso sonreía irónicamente completamente diferente a la amigable expresión que le mostró a Reikina nunca esperé que tú fueras su descendiente el destino es algo escabroso los ojos de Hikaru se levantaron con la oscura luz ¿qué querías hacerle a ella venganza o si estabas un poco atraído por ella nunca ella es una chica sosa solo la utilizo para arrastrarlos a ustedes no tengo interés en ella ouch una chica sosa eso me molesta bastante claro que sí hombre te molesta bastante te molesta bastante porque la quieres si hubiese llegado un minuto después la situación habría sido nefasta ese pensamiento me preocupó los seres humanos mueren fácilmente Hikaru se bufó de mis palabras lo sé ¿qué quieres hacerme? si no te importa lastimarla tengo que castigarte le advertí y Hikaru me miró fijamente ¿un castigo? ¿eh? los dioses son tan arrogantes como lo pensé ¿por qué te preocupas tanto por ella? ¿te gusta? cállate sujeté su cuello y en ese momento hubo un pequeño sonido y sentí que alguien familiar llegó yo chasqué los labios lo siento los escuché abrí las puertas deslizables y vi a una mujer que no podía expresar sus verdaderos sentimientos Taniguku llévalo de regreso al mundo humano apareció un enorme sapo desde el otro lado de las puertas deslizables enrollando a Hikaru con su larga lengua y desapareciendo espero que no se lo coma para nada el pastel dango es el favorito de Taniguku él respondió disgustado y algo aliviado suspiré y me senté estaba sola con Takami y permanecimos en silencio de dónde vienes no no importa Takami dudaba al hablar lo cual era inusual en él así que reí un poco él se preocupaba por mí porque es dulce déjame decirte algo soy algo fuerte más fuerte de lo que crees le dije mirando el suelo de Tatami como sea lamento haberte causado problemas con el contrato saqué el tema que me había estado molestando él me picó por la cabeza me dolió es fácil manejar la situación si lloras no lloraré soy un adulto y me veo terriblemente mal cuando lloro Takami tú llora a cambio luces terrible cuando lloras quiero ver eso me reiré él me llevó a sus brazos con gran fuerza era cálido y olía a la dulce flor que me hacía sentir aliviada eres una persona naturalmente buena buena hoy por favor que que día llevo bueno continuará continuará y vamos a continuar mañana perdonad por los fallos que he tenido ahora en el último momento pero de verdad es que uff uff no sé qué me ha pasado me como que quedaba en blanco se me ha ido la mente y empieza a fallar como una escopeta pero bueno a veces suele pasar lo he flipado un poco lo he flipado un poco o sea este dio este dio el espérate espérate el hikaru ¿no? entonces es hijo de una deidad o algo así muy bien por cierto lo de las letras japonesas o japonesas o chino lo que sea los kanjis ni idea ni idea de lo que pone ahí como mucho le pasaré una foto a algún amigo mío que sepa y a ver si me lo puede traducir si me lo puede traducir os lo diré si no pues ya veremos ¿qué más? ah sí como siempre muchas gracias por vuestro apoyo por haber visto el capítulo perdonad mis errores que siempre tengo hoy he tenido bastantes pero bueno ya se sabe es normal en mí ¿no? si no comito algún fail no soy yo no soy yo y bueno mañana creo que vamos a hacer otro doble capítulo hemos hecho el 8 y el 9 por lo tanto a ver un momento que lo calcule mañana haremos el 10 y el 11 y así dejamos para para pasado lo que viene a ser el episodio 12 que tendrá ese buen final y ese final feliz y veremos a ver qué pasa por cierto ya podéis empezar a votar por nuevo personaje ¿vale? está Hikaru está Ame y está Yui vosotros elegís cuál de los tres pero por favor yo me he quedado de piedra cuando he visto ahí a Ame vendiéndonos el agua y venga lebrito rico rico y con fundamento por favor qué cosa más impresionante bueno ya sabemos que Takami Takami está está coladito por nuestro personaje ya o sea es lo que tiene nuestro personaje también está coladita por él lo sabemos y como no pues terminaremos diciendo aquello de aquí hay tema pero vamos por otra parte como siempre pues os mando un gran saludo y un gran abrazo y en especial a Selvi Martín 23 María José Morales Karina Carcelen Viteri Alola Shini Epic Monik 2112 Ainara DDP Michelle Tak Diosa Moreno Alemán Kelly Hurtado Ana Castaño Rubit Kastec Maite Machín Lérida Raquel Fabiola Carrillo González María Sánchez Saikihime Uno que por cierto ella tenía la teoría de que este personaje el compañero de trabajo podría ser algún tipo de Dios durmiente pues no vas muy desencaminada porque si es hijo de un Dios un semidio por lo menos tiene que ser o sea que algo es algo es no ibas muy desencaminada Fanny Gamarra A Yelencar A Yelencar 2016 Carlino Sara García Blase Morales perdonad Blase Forever y bueno en especial a todos aquellos que estáis viendo ahora mismo el vídeo tengo que acordarme de apuntar todos los nombres porque es que luego me lo tengo que poner en pequeñito en un lado y acabo confundiendo las cosas yo que soy así es lo que pasa no puede ser hoy he cometido demasiados fallos mañana lo haré mejor perdonad por todo de verdad espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien que narices que es lo importante que os lo paséis bien y bueno a ver qué pasa hasta mañana chao Gracias.